Bueno, la corteza y la corteza, no está por el volumen ni otra cosa. Y así devierten las chamacas, así devierten las chamacas. Muchas gracias, muy amables. Un aplauso para todos ustedes, muchas gracias, buenas noches. Ya me voy. Pero para la siguiente hora. Gracias, niñas. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Comprensidas todas. Sí, comprensidas todos. Vamos a la hora. Sí. La hora. La hora. Oigan, pues la hora, que la paguen ellos, ¿verdad? Aquí ya venía. Oigan.